Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de querer Gracias por quererme, como yo te quiero No me veo sin ti, y no te exagero Y si, como que no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te voy a nombrar Hasta vencer llorar Más a mí se te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos, aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tu unión Y tú mía Y si, como que no todo es perfecto, pero Pero se soluciona con besos Igual te voy a olvidar Igual te voy a olvidar Igual te voy a olvidar Hasta veces llorar Siempre me voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tú y yo Y tú mía Ahí está nomás, espero que les haya gustado No olviden darle un like y suscribirse abajo Si aún no han visto mi video anterior, hagan clic aquí Y nos vemos hasta la próxima, muchas gracias